¡Suscríbete! 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 ¿Determinad laperatura? Está lloviendo... ¡Domingo tremendo en familia! Domingo! ¿Bajo cero te imaginas?! ¡Niefe! Le hablo a ítalo, mi amigo, que nos presta los esquí, los snowboard. Como en Bariloche, que están pasando realmente así. Eh, Navidad. Ya que está Cecilia Paliza acá, voy a cantar. Navidad, Navidad. Blanca, no, no era, ¿no? Llegó Navidad. Estamos recién en Jún. Estamos como muy navideños, muy navideños. Estamos contentos, todos felices, como siempre digo. Estamos felices. Agradezco la ropa, Agón. Agradezco a la gente de Monísima que me vistió hoy. Sí, re lindo el vestidito, espectacular, con mucho brillo. Monísima que queda en Belgrano 2609. Buenísima, que se fui a ver las chicas de Monísima. Sí. La verdad que son unas monadas divinas. Nosotros con Pablo nos relacionamos con algunas personas que son... No, no, basta. Pará, pará, tranquilo, Rafa, tranquilo. Así que, chao. Nosotros con Monísima nos acordamos con Pablo de algunas personas que conocemos. Ah, ¿verdad? Bueno, sí que estamos hablando, pero estamos hablando mucho. La verdad que es un programa muy relajado. Veníamos con mucho, muchas cosas. Este programa va a ser como un cable de tierra para empezar a relajarme y presentar las notas que se vienen. Porque tenemos mucho, muchas notas, viajamos por Buenos Aires y bueno. ¿Y qué hicimos? Oh, viajamos, compartimos, aprendimos, viajamos con Matías Franchella. Vimos cosas lindas, escuchamos buena música, gente linda. No, me gusta Sofi, una genia, genia Sofi, Matías, chao. Así que... Se fue. No viniste hoy, mi amor, lo lamento. Hay una canción que dice, ¿cómo es Cecilia Paliza? Ya nunca más, ya nunca más. Era así, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Así que, así cantaba Luis Miguel. Pero obviamente, si cantaba yo, ganaba más plata, obviamente. Pero obvio. Así que, no hablemos más con cuál de esta, con esta, con esta, vamos, juntos, esta, 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 esta. No, con esta, con esta, con esta. Vamos. Avances. ¿Por qué? Avances. Paulette Borgesen, vamos a los avances. ¿Qué pasa, Turquito? No, 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 estoy bien. Estaba escuchando a la compañera. Sí, sí, creo que se sabe expresar muy bien. O sea, sacar algo, pero... Vamos a hacer un cuadro musical. Sí. Vamos a hacer un lindo cuadro musical con acá, con yo, ¿eh? No sé, no sé. Estás en fotos con todas las chicas de Tucumán. Estás haciendo desastre, Gonzalo. Bueno, contenta de estar de nuevo con ustedes acá disfrutando. Y no veo las horas de que podamos disfrutar esa picada. Y volvemos, volvemos con Plan Magazine. ¿Vos sabés qué amamos los retros? Almos, Paulette, los retros. Mirá, ¿estás? Gustavo Javier Aguat. Presente, amigo. Foto rojo de plan. Pónele onda, ¿no? Le pongo onda, siempre. Mucha onda, ¿no? Siempre le pongo onda. Bueno, cuando Paulette te diga al otro día la foto, es al otro día la foto. Te estás despechando. Perdón, Pablo. Perdón, Pablo. Listo. Ya está. Así que... Una menos. Así que, a ver, venimos, venimos para acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Un día tremendo, un domingo hermoso. ¿Cómo estás, Chechu? Muy lindo. ¿Cómo estás, Miss Chic? ¿Bien? Muy, muy bien. Feliz domingo para la juventud. Para la juventud. Decime, ¿cuál es el tema de la semana? El tema de la semana es Get Lucky, del dúo francés DADPUNK. Sí. Forma parte de su nuevo disco. Sí. Y el tema explota. Uy. Te presento una amiga. Ay, me encanta. Es él, de los años 80, 90. Gente, los amigos que sepan que es lo mejor de la onda. Así que vamos, vamos. Hoy quiero escuchar un poco. Gracias. Y bueno, vamos, vamos, vamos. Caminamos por el estudio de Plan Magazine. Gente, acá es Gabriela. Tammy G, saludos. Hola. ¡Hey! Tammy G, no me gusta que filmen. ¿Pablito? ¿No? ¿Pablito, cómo estás? Y estamos, bueno, pasamos con esta. Belén Colombano está con una diosa reina. Es una musa. Cecilia Paliza. Así que vamos con Ceci. Exactamente. Estamos aquí con Ceci Paliza. Ella es una diosa, una amiga de Plan Magazine. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contenta de estar de nuevo con ustedes acá disfrutando. Y no veo las horas de que podamos disfrutar esa picada. ¿Y el champán? ¿El champán? Estamos aquí. ¿Y a vos te gusta el champán? Me encanta, sí. Pero estamos por un motivo muy especial. Hay como algo nuevo en tu vida, algo nuevo en tu carrera y viene con todo. Quiero que le cuentes a la gente de qué se trata. Es así, en realidad es algo que estaba dormido y que, bueno, es mi materia pendiente. El folclore. Bueno, yo a principio de año prometí algo en un diario. Ya se cumplió, bueno, este del grupo de las chicas que estamos trabajando un montón y nos están llamando de un montón de lados. Pero ahora quiero hacer folclore. Voy a estar el 18 de agosto en el Atahualpa. Ya está confirmado, salgo en todas las carteleras. Mi papá no lo puede creer, está súper emocionado. Imagínate, me está ayudando a elegir los temas. Ya, bueno, próximamente ya ensayando con la banda que va a ser el director musical Carlitos Carrizo, guitarrista. Así que ya está todo. Tanto tiempo en tu carrera hasta llegar al folclore pasando por tantos géneros, por tantas canciones distintas. Y de repente el folclore que en realidad es algo que tenés ya de familia. Exactamente, en la sangre. 41 años esperando para eso. Bueno, en el 87 fue cuando dije no canto más folclore. Porque estuve en Cosquín y me asusté de ver toda esa gente que me pedían autógrafos. Ha sido, era como mucho. Yo tenía 15 años ahí y dije no, no estoy preparada. Ahí es cuando empiezo a estudiar música, canto, empiezo a incursionar en otros estilos para enriquecerme. Luego conozco, tengo la suerte de que mi papá me la presenta a Mercedes Sosa cuando estuve en Tucumán en esos años, en los 80. Y ella me dijo, tienes que estudiar canto. Así que imagínate, los Tucutucum, Mercedes Sosa. Entonces yo dije no, no quiero, es mucho, es mucho para llegar a eso, me tengo que preparar. Y bueno, ahora yo tengo todas las fuerzas y la sabiduría como para decir con todo mi respeto, presentarme frente a ese monstruo que es Central Córdoba, más de 20 mil personas y cantarle a la gente. Va a ser mi prueba de fuego y bueno, hay como seguirá mi carrera. Permiso, ¿no? Sí, 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 pase. Permiso, ¿puedo estar en medio? Yo sé que hoy soy el bendito que tú eres entre dos mujeres bellas, mi gente bella, mi gente bella. ¿Cómo estás, chicas? Bien, amigo. Muy contenta acá contando todo ya. ¿Te ibas a preguntar, Belén? No, iba a preguntarle con respecto al tema de su familia, de su papá, cuando se enteró. Y bueno, está feliz, imagínate. Así que agradecida, por supuesto, a todo el clan. ¿No? ¿Cómo sería? Urbeña Group. Urbeña Group. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gustó! Sí. Gracias a Pablo y tú que haces. Gracias por, bueno, por darme este espacio para estar en, no sé, explota el 18 de agosto, es el cierre, así que va a ser impresionante. No sé cómo me van a temblar las piernas, pero yo voy a salir adelante a cantar folclore y bueno, y yo sé que a la gente le va a gustar mucho porque nunca me escucharon en realidad. Porque yo de muy chiquita cantaba, pero salía con mi papá afuera, a las provincias. Pero en Tucumán muy poco, solo en algunas peñas y en algunas casas así sociales que nos llamaban. ¿Y el repertorio, Ceci? Bueno, van a ser, obviamente, todos los temas Arriba Arriba, Chacarera, seguramente viene la Chacarera. Yo sé cantar, ¿no? Sí. Este, alguna Zamba Carpera, porque bueno, es fiesta, es fiesta, así que hay gente... Carpera, Rafa. Sí. ¿Rafa? ¿Estás ahí, presente? De car, pues esa cosa no. No. Este, bueno, sí, temas así muy Arriba Arriba. En realidad, como me gustan los otros estilos, son temas también Arriba. Ese, ese es mi estilo en general, la fuerza en la voz. ¿Te estabas tapando, perdón? Sí. ¿Te estabas tapando así? ¿Te estabas tapando? No, yo con eso así así para ver. No, seguimos hablando, tranquila. Sí, por favor. Yo les cuento. Este, grabar este programa es muy cómico, porque hoy estamos muy tranquilos y los chicos saben todo el piso. Siempre hay 50, 40, 80 personas atrás de cámaras, para que tú sabes. Toma, ¿cómo puedo ver? Un video. No, tiene micrófono, ¿no? Tiene un video para ver. No, ¿qué? ¿Me pasa eso, por favor? ¿Me pasa eso? Yo quiero que me cantes algo. ¿De folclor? Lo que sea. A ver, cántame algo y para que se mueva un poquitito. Y bueno, ve a cantar un pedacito de nuestra zamba, de nuestro himno de los tucumanos. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe vidita y por dónde andaré? Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi tucuman querido, cantaré, cantaré, cantaré. Y sigue bailando. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, Camila. Gracias. ¿Camila se va? Entonces, no, mentira, me amé a Camila. Agradezco a Galucci, me regaló esto, que es un genio. Augusto Galucci, el 80, sabe que yo amo todo. Gente mía, si tienen cosas antiguas tiradas, que no lo valoren, traen a Gonzalito que yo lo restauro y queda tremendo. Así que bueno, chicos, yo les cuento algo. Me fui a Musas, la verdad que fue, me cuéntame un segundito a mi amigo, el petición, que estaba tremendo. La verdad que estoy muy contento, ya seguimos con el otro programa, con el otro bloque, perdón. Ya seguimos con el próximo programa, en el año 35. Yo me fui atrás de camarines de Musas, que fue una noche tremenda, encontré a dos grandes de Buenos Aires, dos bailarines, y encontré a un amor perdido, un amor perdido, no hablo más. Plan Magazine, gente amiga de Plan, miren esa nota, una noche en el Teatro San Martín, con las chicas de Musa, tremendo. Sin palabras. Y seguimos con los pasillitos de Musas, ¿no es increíble? Y yo creo que entramos a un, creo que el cuerpo es como esta piedra, me parece así, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Joel? ¿Joel Ledes Macías? Sí, es verdad. Contame un poco a la gente que no te conoce, ¿quién sos? ¿Joel Ledes? Bueno, estuve en Showmatch, ahí me deben conocer, porque la pantalla es grande, de Tinelli. La cara tuya es conocida. Estuve con Adabel Guerrero, primero estuve con la chicholina, no sé si se acuerdan, estuve dos semanas, pasa que se lesionó, se tuvo que volver, y entró Adabel Guerrero, que bueno, baila, es divina, y quedamos hasta el final. El cambio este de chicholina, o sea, todo lo que es, ¿cómo lo tomo en cintura, corsé? Un cambio terrible, o sea, de allá de los trucos, del bailar, con chicholina no se podía bailar mucho, más de contenerla que de bailar, así que con Adabel no, es más fácil. Sí, otra cosa, aparte una divina. Sí, divina. Sí, sí. ¿Entendías algo de italiano o no vamos a hablar un poco? Poco, porque como soy cantante, estudié fonética italiana y algo entiendo, no el idioma, pero se entiende. Contame un poco, ¿cuál es la participación de este musa, de este segundo temporada? Bueno, vamos a hacer una coreografía con Gabriela Mandato, que se está cambiando ahora, y una coreografía de disco, que acá le dije de cantar, porque yo canto acá y le dije, ¡ay, por qué no me dijiste, qué es eso! Así que se perdieron la canción. Las mujeres, las mujeres tucumanas, nada, lo que hacer, así que, ¿proyecto presteño? Proyecto, bueno, hay propuesta de teatro, tres, así que hay una comedia, hay dos revistas, no puedo seguir hasta ahí, pero interesante, interesante porque soy figura, destaque, así que es algo que me interesa mucho, porque actúo, bailo, canto, y bueno, y demuestro a la gente lo que es un artista. Y Plan Magazine, este programa se llama Plan Magazine, ¿cuál es tu plan para la semana que viene, para este año, para este fin de semana, para lo que me digas? Bueno, la semana que viene, vuelvo. ¿En serio? Sí. ¡Contá, contame eso! Vuelvo con la revista de Tristán. Digamos que vos vamos a abrir la puerta para que yo haga nota. Pero vos vamos a estar en el casino. No importa, vamos al casino. Está ahí al lado, ¿no? Ah, sí, es cerquita, cerquita. Así que vos abrías puertas para que yo pueda hacer nota, ¿no? Ahí sí, ahí canto, actúo, bailo, está muy interesante eso. Si lo pueden mostrar un poquito. No, va a ser tremendo, va a ser tremendo. Así que bueno, muchas gracias y yo creo que vamos a molestarlo. Lo molestaré si le molesta un poquito. Vamos, vamos por ahí está. Fíjate, fíjate. ¿Quién se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Oh, sí! ¡Mira, ya está cambiada completamente! Pásale, pásale el permiso. Salud, hola. ¿Qué tal? ¿Mi novia y mi exnovia? Mi exnovia creo, que está por ahí. Es el camarero de la predicción. Una pregunta, vos querés matar a la gente de Tucumán, ¿verdad? Esperamos que sí. ¿Puedo dar una vueltita, por favor? Vamos. Tanana, nanana, nanana. Para estar de acuerdo acá con el muchacho que estamos composteados. Todavía falta, estamos cosiendo. Estás armando. Estamos armando. Es como un rompecabezas. La vida se cose todo. Sí. Ah, me tomo un champán y se me pasa. Y la madre Mirra, mi novia, mi novia. Me dejó, me dejó. Es divina, la conocí la vez pasada que vinimos acá y ya no sé si somos amigas. Sí. Sí, no sé si te dejó. Mález me dejó con todo eso. Yo después, si querés, puedo fluir. No, pero muy bien. Puedo fluir para algo. Después salimos diario, ¿no? Yo puedo fluir para algo. Después cualquier cosa yo le echarlo. Sí, igual. Así que... Y bueno, contame un poco cómo la participación. Porque recién fue un lío, todo lo grabamos ahí. Fue una locura, vamos a sacar algo, pero... Vamos a hacer un cuadro musical. Vamos a hacer un lindo cuadro musical con acá, con yo, ¿eh? Sí. Este, bueno, con plumas, con algo lindo. Vamos a hacer un musical, contracturar un poco la noche para que la gente baile. Este, y se divierta. Y con el cuerpo, ¿qué hacemos? Con el cuerpo. Con el cuerpo nos trajimos de Buenos Aires. Ustedes y todos los que hacen, terminan de bailar, van a Formol directamente, hielo, cubetera. Y nos quedamos aquí hasta la próxima musa. No, impresionante. Y una pregunta. ¿Qué es de ahí, no? Vení conmigo. Vení conmigo porque a mí no me podés decir que no. A mí no me decís que no. ¿Te das cuenta? La mierda, señorita mierda, ¿cuándo entra? Ella no está producida. ¿Pero cuándo entra a bailar, hacemos algo? No sé por qué lo viene a hacer un cuadro musical. Yo miro desde abajo. Es un placer para mí acompañar a mis amigos. Así que, amiga. ¿Cómo te quiero, pendeja? Te pones nerviosa. No sé, no sé. Estás en fotos con todas las chicas de Tucumán. Estás haciendo desastre, Gonzalo. Mirá, no hablamos del tema. Así no te lo vas a poder pisar. Así jamás, iba. No. ¿Se va de viaje a Nueva York dos semanas, tres semanas? ¡Claro, cómo me quema! ¿Me deja? La vida es con mamá. Obviamente con la suegra se fue. Así que, bueno, chicos, les deseo mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. Sé que son de la familia Tucumán y son de la familia de las musas. Yo creo que se viene este año tremendo con el grupo y, obviamente, implementado ustedes. Sí, sí. Así que, bueno. Nos vinimos para las musas. Así que, yo. Muy agradable Tucumán. Estoy contento de estar acá. La verdad que no conocía el teatro y es... Ah, el teatro es súper popular. Muy lindo. ¿Cuándo se va mañana? Mañana. Mañana. ¿Tarde o la mañana? A la mañana, a mediodía. Bueno, pero vienen a disfrutar la noche de Tucumán. Que son muy divinos. 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 Así que, bueno. No pueden tener esos cuerpos y vos también tenés lo más. Así que... Ya estamos fuera de... Gracias. Nos vemos en plan Mades. Coca-Cola en Concert presenta Tan Biónica en Tucumán. Sábado 6 de julio, Microestadio Central Córdoba. Entradas en venta en La Roquería, Buenos Aires 39, Local 6. Tarjetas subcréditos, San Martín 850. Y en el estadio, Tan Biónica en Tucumán. ¡Suscríbete al canal!